Y acá la tenemos a la odontóloga solidaria, la odontóloga que devuelve sonrisas. ¡Qué hermosa esta historia de Pablo! Y gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, sí, sí. La verdad que fue muy hermoso poder ayudarlo a Pablo. La verdad que tuvo mucha viralización el video. Estoy súper contenta. Así que, no, sí, sí. Muy lindo todo. ¿Cómo llegaste a Pablo y cómo nació esta parte tuya solidaria, altruista, de devolver sonrisas con todo lo que implica? Porque aquellos que tienen inconvenientes en los dientes, no sonríen, se tapan el rostro, ni hablar de otras cuestiones que se van dando, ¿no? Sí, yo creo que todo se dio. Es algo que no cuento mucho, pero trabajé bastantes años, casi tres años en la parte pública y realmente me tocó como vivir en carne propia lo que es la carencia. Así, anécdotas te voy tirando que fueron sucediendo. Familias que no tenían cepillos de dientes. O sea, realmente es que había un cepillo para todos los integrantes de la familia. Le he llegado a decir pacientes que, bueno, si no se pueden comprar el hilo, que usen hilo de coser. O sea, realmente vivía ahí lo que es la necesidad. Entonces, creo que eso me ayudó a empatizar. Porque si vos te pones a pensar, el concepto de empatizar es realmente la capacidad de ponerse los zapatos del otro. Entonces, si yo no hubiese vivido todo eso que viví, capaz no empatizaba tanto. Entonces, yo creo que tengo un escáner en los ojos, literal. Yo estaba en el semáforo así y yo ya, Pablo, siempre una súper sonrisa. O sea, no importa. O sea, él estaba así. Entonces, yo veía su onda y veía sus carencias odontológicas. Entonces, dije, no, yo tengo que ayudar a Pablo porque ver todo eso, dije, nada, realmente creo que sentí la necesidad de ayudarlo. O sea, así hacemos varias acciones. Así con Pablo, lo he hecho con otras personas y vamos a ir haciéndolo. Bueno, me encanta esa satisfacción que genera, ¿no? Ayudar al otro, el vínculo que se genera y el compromiso de una formación médica, una formación profesional hacia el otro. Sí, es que también uno hace la profesión, ¿no? Ponele, vos podés ser la mejor odontora, la mejor en tu profesión, pero le pregunté, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que realmente te llena? Entonces, por ahí sí, títulos y todo, pero yo creo que esto me llena bastante más. Lo que acabas de comentar refleja o ofrece una fotografía del momento actual, ¿no? Mucho desempleo, por consecuencia no hay formalidad, por consecuencia no hay obra social, la odontología es cara. Entonces, que vos le hayas generado estos puentes a estas personas que se acercaron a vos ha sido todo un cambio de vida, no solo estético, sino también la cuestión funcional. Sí, 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 es que no, si me te juro por Dios, realmente las personas, por ejemplo, quizás a vos, a mí o a muchos, si perdemos un elemento dentario podemos recuperarnos, pero hay mucha gente que pierde un elemento y no lo va a tener el resto de su vida y es una realidad. Entonces, quizás nosotros tenemos todos nuestros dientes y está todo bien, pero ¿sabes lo que es vivir toda una vida sin muelas? O sea, realmente es triste, es triste. ¿Cómo has interpretado esta repercusión que ha dado, no? Lo que estás haciendo, esto de recuperar, devolver sonrisas y esta mirada solidaria que también invita a generar acciones parecidas desde otros ámbitos, ¿no? Totalmente. Yo creo que vos me decís, bueno, ¿a qué va? ¿Yo por qué subo todo esto? Porque yo creo que la empatía se contagia. O sea, es para mí, ¿viste? Dicen que cuando vas a la maternidad, que un bebé llora y el otro llora, no se trata de que uno imita al otro, se ha estudiado de que se despierta como la empatía con la emoción del otro. Entonces, ver todo ese video, la gente se emociona y les da ganas de tener otra acción de ese tipo. ¿Y cuál es el comentario que recibís a partir de esto? Porque aparece, por supuesto, la solidaridad, la empatía, las ganas de ayudar y también aquellos que lo necesitan. ¿Cómo organizas? Porque seguramente te aparece más demanda. Onda, ayúdame con mi sonrisa, ayúdame con mis dientes, porque la demanda lamentablemente es enorme en todo sentido, más en el ámbito de la salud. Sí, sí, sí. Mucha gente se acercó. Y bueno, de a poco la idea es ir ayudando. Yo hoy tengo un crecimiento profesional del cual estoy muy orgullosa, contenta. Y la idea es seguir creciendo para tener más espalda, para poder ayudar a más personas de manera organizada. O sea, es mi misión. O sea, yo ya lo tengo claro de que a medida que yo vaya creciendo como profesional, también mi ayuda solidaria va a ir creciendo. O sea, eso es un hecho. Sí, es la idea organizarnos, hacer una organización y todo. De a poco voy ayudando como puedo, pero sí, con el tiempo va a estar más organizado. ¿Cómo manejas el tema de los insumos en el ámbito de la odontología? Todo es súper, súper caro, todos los materiales. ¿Cómo te organizas para tratar de compensar, no? Porque bueno, uno puede tener un corazón gigante, pero hay una realidad que tiene que ver con lo que cuesta todo. Sí, yo no quise, digamos, aceptar ayuda económica de nadie, porque pedían todo el tiempo, pásame la alias, pásame la alias. No, porque me parece que no es lo que... O sea, si bien con mi llegada, con mis seguidores se podría lograr algo, todavía lo quiero tener bien armado esa parte. Hoy puse todo yo en mi bolsillo y tengo que agradecerle a muchos laboratorios que se ofrecieron a hacerle la prótesis, porque yo no hago las prótesis, sino que los laboratorios sí. Así que a Pablo va a tener sus dientes, o sea, lo vamos a hacer, y todo digital, o sea, va a tener una súper tecnología. Por ahí no podemos acceder a los implantes, pero con una prótesis le devolvemos la función, la estética y bueno, todo lo que eso conlleva. Cuando lo ves a Pablo con su sonrisa mejorada, ¿cómo te pones? Nada, el corazón, o sea, realmente agradecimiento, ¿no? Es una emoción muy elevada. Bueno, me encanto. Juli, muchísimas gracias por venir. Hermosa tu historia y qué lindo este compromiso, ¿no? La formación académica puesta al servicio de los otros, que tal vez no tiene la posibilidad de afrontar estos gastos. Gracias. No, a vos, a vos.